Padres de familia del Kinder Diana Laura Riojas, ubicado en la colonia El Chico de la ciudad de Toyac de Álvarez, se quejaron de que solamente han recibido apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para colocar un muro provisional. Luego de que la directora del plantel en días pasados pidiera el apoyo de las autoridades municipales y de educación, solo el personal del 109 Batallón Infantería acudió a este llamado y mediante el llenado de costales con arena, procedieron a colocarlos en lo que queda del muro de contención de piedra, que a punto está de caer debido a la humedad. Silverio Rogel Martínez, abuelo de uno de los estudiantes de este Kinder, indicó que han trabajado con otros grupos de padres, sin embargo dijo, se requiere de una obra bien hecha y no provisional, ya que está en juego la seguridad de las y los niños. Y espero que las autoridades nos apoyen, porque este muro se nos ha caído en este temporal de lluvias. Esperamos un apoyo de la autoridad y este, pues hemos cambiado nosotros debajo de las lluvias para levantar este, este murito de costalillas, que van con tierra, pero no, no, no es este, no es, no es, no tiene la capacidad ahí. Y esperamos que a ver si ya pronto se pueda solucionar esto para que nos den el apoyo del material y nosotros como ciudadanos vamos a echarle ganas para subirlo. Nos han apoyado los soldados, una semana han estado con nosotros batallando con las costalillas ahí, subiéndolas con lodo y la verdad pues estamos muy agradecidos con el gobierno que nos ha estado apoyando por parte de los militares. Pero señores, aquí pues solamente como cuatro personas que hemos trabajado aquí, yo y Silverio Rogel Martínez y el señor Cleto y el señor este Claudio, Claudio González y más personas pues no, no, no aparecen aquí para apoyarnos. ¿Protección Civil ha venido a apoyarlos? Pues no, no, no ha venido, nomás vinieron a andar mirando allí, pusieron sus cintas, pero no, no nos apoyaron más. Los padres y los militares que nos han apoyado y están muy agradecidos con los militares que nos han apoyado. Sí, para que se solucione, porque este kinder se nos pueda deteriorar, a caerse y la verdad pues va a ser mucho trabajo que se va a echar a perder y no queremos que se pierda ese trabajo. Es donde nuestros nietitos están estudiando, queremos que salgan adelante, agarren un este, una profesión. Los padres de familia criticaron el actuar del personal de protección civil de Toya, quienes solamente acudieron a inspeccionar el lugar, colocando cintas de prevención y ya no volvieron a regresar.